No estamos en gente, siga bollando Uzi, lo es competiverenta Al que se pase le partimos su cabeza Uzi, lo es competiverenta Al que se pase le partimos su cabeza Uzi, lo es competiverenta Al que se pase le partimos su cabeza Porro yo soy puro tabaco, cigarrillo Tú quieres que te de un plomato yo no me encaquillo La rabia me corre por la vena cuando me quillo En tu cuerpo te vaciamos dos cajas y caquillos Se me volando alto no te veo ni con lupa Contando 25 millones no me interrumpas En la boca con la glosa y te apunta En la mami chula le doy la punta Ando en la calle buscando de eso Yo estoy comiendo más y tu hueso Muchacho y ese queso Hablamos ahorita que yo voy a ser cese En la calle me gocean Qué le acusa a todos En la calle me go sean Qué le acusa a todos Tú Lehika Parque su pase la parte με su cabeza Si Leychi Lo que competí veré Al que se pase le partimos su cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!